Cristo libre Te buscaré, oh Dios mío Toda mi vida aclamaré Suplicaré tu grande amor Caminaré en tu verdad Te buscaré, oh Dios mío Toda mi vida aclamaré Suplicaré tu grande amor Caminaré en tu verdad Tu grande opción me hace llorar Levantando mi corazón Tu amor sana mis heridas Gracias Señor por tu amor Tu grande opción me hace llorar Levantando mi corazón Tu amor sana mis heridas Gracias Señor por tu amor Música 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 Te buscaré, oh Dios mío Toda mi vida aclamaré Suplicaré tu grande amor Caminaré en tu verdad Tu grande opción me hace llorar Levantando mi corazón Tu amor sana mis heridas Gracias Señor por tu amor Tu grande opción me hace llorar Levantando mi corazón Tu amor sana mis heridas Gracias Señor por tu amor Música 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 Tu grande opción me hace llorar Levantando mi corazón Levantando mi corazón Levantando mi corazón Tu amor sana mis heridas Gracias Señor por tu amor Tu grande opción me hace llorar Tu grande opción me hace llorar Levantando mi corazón Tu amor sana mis heridas Gracias Señor por tu amor Música 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 Música